Cada vez se habla más de autocuidado. No sé qué haces tú para cuidar de ti mismo, para consentirte, para realmente cuidar este cuerpo en el que estamos, para cuidar tu mente, para cuidar tu vida espiritual. Pero es muy importante que tengas en cuenta como tu prioridad que tú eres el proyecto más importante que Dios te ha encargado. Y qué bueno que dediques estos 30 minutitos para cuidar de ti mismo a través de Inverso. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Quiero recordarte que Inverso es un proyecto del Departamento de Jóvenes Adventistas de España en colaboración con Zafeliz. Y que Inverso es un proyecto de diálogo, de debate y un proyecto donde queremos estudiar la Biblia a través de la Escuela Sabática de Jóvenes que propone la Conferencia General que se llama Inverso, que te propone lecciones diarias para que puedas estudiar y mejorar tu vida devocional y tu relación con Dios a través de la Biblia. Y es muy bueno que lo hagas entre amigos. Así que chicos, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Bien, bien. Como siempre, muy bien acompañados. Seguro que los que nos ven en vídeo tienen el privilegio de ver qué guapos estáis y cuántos cuidáis. Y si no, si tú lo escuchas en podcast, bueno, te puedes imaginar que aquí hay muchas personas que se cuidan un montón, tanto internamente como exteriormente, y que se aman un montón, y que a partir de eso lo quieren compartir con los demás. Así que chicos... Lo dices por la ensaladita que comemos ahorita. Exactamente, lo digo por la ensalada que comemos. Me gustaría que me contarais, ¿qué hacéis vosotros para consentiros a vosotros mismos? ¿Qué cosas hacéis para deciros a vosotros mismos, oye, viraros al espejo y decir, oye, ¿cómo te quiero, Dafne? Oye, Dafne, qué buena eres. Cuéntanos, Dafne. Yo, skin care. O sea, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero sí que los fines de semana, sobre todo los viernes, es como un método de preparación para mí, ¿no? Me gusta dedicarme ese ratito de decir, pues ahora me voy a poner mis cremas, una mascarilla, un exfoliante, y ahí 15 minutos relajada. Qué guay, tío, qué guay, qué guay. Comparto. El skin care, muy importante, perdón. Bueno, Ramón, ¿y tú qué haces para cuidarte? Yo le robé una idea a una amiga mía que se llama Iris, que me encantó cuando lo dijo, porque ella lo que hace para relajarse, y yo se lo he copiado, es cuando se va a duchar por la noche, apaga las luces del baño y enciende unas velas y las deja en el baño y con encendidas, y se pone musiquita de fondo, y se ducha así, tranquilamente, con toda la calma. Pero ahorrando agua, ¿eh? Ahorrando agua, ahorrando agua, por favor. Solo se bañó una vez a la semana. He dicho ducha, no baña. Ducha, ducha. Pero sí, la verdad es que relaja muchísimo, y si quiere alguien probarlo, lo recomiendo mucho. Qué guay, qué guay. Me gusta. Andrea. Yo para consentirme, hago deporte, pero porque cuando hago deporte, me empodera. Siento que puedo hacer cualquier cosa en este mundo y que soy capaz de todo. Entonces, para mí, hacer deporte, de hecho, cuando tengo un día mal o así, digo, tengo que animarme y salir de este bucle ya a hacer deporte. Sobre todo, correr. Mira que me gusta el gimnasio, pero correr, siento que libero todo. Es como, ah, por respirar. Me encanta, me encanta. Tal cual. Yo hago copy-paste de ese comentario, la verdad. Creo que el deporte, el gimnasio, esa sensación de que estás sudando, que no puedes, y te preguntas yo qué hago aquí, a mí nadie me obligó y te estás muriendo y tal. Pero bueno, ¿terminas? No comparto. Pues deberías probarlo, deberías probarlo. Sí, 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 voy al gimnasio, pero la sensación de mientras no la disfruto. No, bueno. Pero creo que el final después de, caramba, lo hice, ¿no? Sí. Lo logré. Pensé que no podía ir. Termina siendo algo mucho más mental y creo que es una forma de cuidarse y cuidarse muchísimo, ¿no? Pues bueno, yo de verdad que, os copio, a mí me cambia muchísimo el humor. De hecho, cuando estoy pasando un día que vengo muy cansado y tal, que estoy muy cansado, Hanna me dice, por favor, vete a correr. Porque me cambia el humor, me cambia el humor por completo. O sea, yo de verdad, puedo tener un día pesado, puedo estar pasando, me voy a correr, bueno, estoy preparando para ser un Ironman y puedo, me voy a correr o voy a nadar o voy en bici y de repente vuelvo y soy otro yo. Encima me dice, pero ¿cómo puedes ser que te vayas a correr, que estás súper cansado, encima te canses más y estés más de buen humor? Le digo, pues yo qué sé. Y vuelves con hambre y todo. Exactamente. Cuidarse a sí mismo, es lo que da. Sabéis este capítulo, para los que nos acompañan, para nuestros amigos, que nos escuchan, que nos ven, este capítulo no solamente va de cuidar a nosotros mismos. ¿Y por qué es importante cuidar de nosotros mismos? Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces, carentemente, podemos amar a los demás si nos amamos muy poquito a nosotros. Por tanto, es tan importante amarnos a nosotros mismos con la intención después de compartirnos, ¿no? Porque ese amor que tenemos, esa construcción de lo que somos, después es para poder compartirlo con los demás. Así que, muchas gracias, chicos, por contarnos cuáles son los tips que seguís y esperamos que nuestros amigos también sigan esos tips para cuidarse a sí mismos. Y vamos a comenzar con una parte muy importante de cuidarse a sí mismo, que es estudiar la palabra, ¿no? Que también nuestra vida espiritual es muy importante. Y lo hacemos normalmente a través del interioriza, que el interioriza es una forma de subrayado, donde nosotros nos expresamos ante la Biblia y sacamos muchísimas lecciones, a veces de un solo versículo bíblico. Y en esta ocasión le toca a Ramona. Ramona, por favor, cuéntanos, ¿qué dice Levítico 2, del 11 al 13? Y sobre todo, ¿qué has subrayado? Y estos colores, quizás los que se incorporen, que lo pueden ver aún así aquí abajo, pero cuéntanos un poquito de qué van los colores y qué subrayaste. Los colores que tenemos nosotros somos rojo, que significa no entiendo, verde, me sorprende, me choca, me molesta, azul, estoy de acuerdo, me parece muy importante, eso es, o sea, como que nos gusta, amarillo, no estoy de acuerdo, eso me cuesta, naranja, no he terminado de verlo, eso depende, eso se discute, violeta, es un desafío o una promesa. Y lo que, voy a leer primero el texto, y luego lo subrayo, ¿vale? El texto dice así, Yo he subrayado la primera fase, la primera en el versículo de deber del 11, el de ninguna ofrenda que ofrecerás a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leudada, ninguna miel, se ha de quemar delante Jehová. Y lo subrayo de verde, porque me sorprende cómo usa los símbolos Dios en la Biblia, ¿no? Porque, si os dais cuenta, luego en las palabras, Jesús también usa, en la sal, usa la levadura también, para transmitir mensajes. Y yo creo que, cuando se ofrecen sacrificios a Dios, los sacrificios les gusta que sean puros, por eso no se usaba la levadura, ¿no? Porque lo que hace la levadura es fermentar la harina. Entonces, como que la corrompe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sería como el pecado que corrompe a los demás. Entonces, para los que no sabían, yo esto lo tenía que buscar, porque tampoco lo tenía muy claro. Y el logo es un rayado de rojo como ofrenda de primicia ofreceros a Jehová. Porque yo no tenía ni idea de lo que era la ofrenda de primicia. Hasta que leíba las cosas áticas, por favor, leerla. Y la ofrenda de primicia es como la ofrenda que... De lo primero que cosechaban, que era lo que tenían que dar a Dios, ¿no? Y me parece curioso que estas cosas que no se podían quemar, sí que las podías ofrecer. En plan, oye, este es mi primer trabajo, de lo primero que yo he hecho, te lo ofrezco a ti. Me parece bastante curioso. Y lo mismo he hecho su rayado de verde al final, con de no harás que falte jamás de tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios. Pues lo mismo, porque me sorprendía lo de que usará la sal, ¿no? Luego también la usan en su parábola de ser la sal del mundo, ¿no? Que significa que tenemos que aportar al mundo el mensaje de Dios y ser como una luz y como sal para el mundo. Eso me ha gustado bastante. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es muy importante este subrayado, perdón, Jorge, porque cuando ponemos verde, rojo y demás, o ponemos yo no lo entiendo, nos motiva a poder buscar, ¿no? Porque en muchas ocasiones vamos, vamos, pasamos, leemos esto y decimos, ah, qué guay, miel, sal, vale. Pues muy bien, ¿no? Como le damos por sentado, no sabemos qué significa, pero como que nos da igual, porque nosotros queremos cumplir con leer la Biblia. Y la idea no es cumplir con leer la Biblia, la idea es entender lo que dice la Biblia. Nosotros no cumplimos o no lo hacemos por obligación. Tenemos que hacerlo para justamente mejorar nuestra relación con Dios y hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que interiorizarlo, como nosotros lo decimos. Y es por eso muy importante esa lectura. Jorge, iba a decir algo, perdóname, amigo. Era chiquito, ¿no? Dilo, dilo. Con respecto a lo que mencionaba Ramón, al final la Biblia tiene ese componente de que, independientemente de las veces que lo leyamos, los contextos que estemos en nuestra vida en ese momento, siempre descubrimos algo, ¿no? Como que, oh, guau, ¿a qué significa esto? Dice, el pan de vida es porque se refiere a Jesús, o habla de la sal y se refiere a Jesús, o habla de la luz del mundo y se refiere. Entonces, esa sensación de descubrir algo nuevo es algo que la Biblia siempre tiene y no nos va a dejar de sorprender. Pues sí, muchas gracias, Jorge. Y saben, otro método, aparte del subrayado, aparte de preguntarnos, es justamente dudar, ¿no? Hacerse preguntas, es ahondar en las cosas y Inverso quiere proponer preguntas. La primera es para Dafne, porque estás otra vez con nosotros. Muchas gracias, Dafne, por venir. A vosotros por invitarme. Y la primera pregunta va para ti, Dafne. Me gustaría preguntarte, ¿por qué se le ponía sal a las ofrendas? Y hay otra pregunta, ¿qué relación tiene esto con cuidar de los demás? Con lo que estamos hablando. ¿Por qué sal? Están muy saladas las cosas, cuéntanos. Claro, o sea, puede chocar. O sea, dices, ¿qué relación tiene la sal con las personas? Pero en Andalucía hay un dicho que, o sea, cuando una persona es buena, es agradable, es graciosa, se dice que es muy salado, que es muy saleroso. Entonces, yo veo la sal en esta... Yo creo que la sal en estas ofrendas se refiere a eso, a unas ofrendas gratas. Porque al igual que el pan sin sal no está bueno, la ofrenda sin sal no es válida para el Señor. Porque esa sal es esa intención de hacer lo bueno, de entregar todo lo bueno a Dios, de poner tu vida y todo lo bueno que hay en ti a las manos del Señor. Y ahí es donde entra la parte de cuidar. O sea, nosotros tenemos que ser buenos no solo para Dios, sino que tenemos que ser buenos también para los demás. Lo de ama a tu proje como a ti mismo. Tenemos que llevar, tenemos que tener, aparte de ser la sal de ese mundo, de esparcir ese mensaje al mundo, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con salero, tenemos que hacerlo de una manera agradable, dulce, buena, compasiva. Y yo creo que para mí eso es lo que simboliza la sal en este sacrificio. Me ha gustado eso, porque hay una cosa, perdón. Es que me parece muy importante el hecho de ser amable con los demás, especialmente cuando quieres esparcir el mensaje de Dios. Porque muchas veces hay mucha gente que peca de echar la culpa, en plan, no, esto tienes que hacerlo así, esto lo estás haciendo mal, escribiendo por internet cosas o frases como diciendo que eres mal cristiano, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que Dios no lo quiere eso. O sea, yo creo que Dios quiere que nos preocupemos por los demás y a través de esa preocupación que ellos puedan conocer al amor de Dios, ¿no? Exacto. Yo solo quería agregar algo que me hacía pensar cuando estabas comentando, ¿no? De la importancia de algo tan significante, y lo pongo en el de comillas, como es la sal. Yo recuerdo que mi abuela siempre decía, oye, si te dan un arroz simple es que no eres bienvenido en esa casa. Y no sé quién, es como un arroz simple. O sea, siempre hay una pizquita de sal porque le da cierto saborcito, ¿no? Y eso precisamente es a lo que estamos invitados nosotros. Al final somos, nosotros somos, nosotros somos la sal del mundo. Y es lo que somos. Y la sal es un potenciador de sabores en sí mismo. O sea, se utiliza para potenciar el resto de sabores que hay en un plato. Por eso la sal es tan importante. Ya no son el sacrificio, sino también nosotros. Porque esa sal de Dios es lo que a nosotros nos hace florecer como personas, lo que nos hace intensificar nuestros dones y ponernos a manos del Señor. Me encanta porque luego tú también eres la sal y tú potencias a los otros. Y esto es algo que en la sociedad de hoy en día, que es bastante competitiva, es complicado. Es como que nos vamos pisoteando el uno al otro para llegar más arriba y más arriba y más arriba. Y no, la Biblia dice que yo te voy a ayudar a ti a subir ahí arriba. Y nos vamos a ayudar mutuamente y nos vamos a potenciar. Me ha encantado esa idea. Qué bonito, ¿eh? Así que ya sabéis, hay que tener sal siempre, ¿no? A la próxima inversa tendremos aquí un salero. Pero de sal rosa, ¿eh? Que dicen que es más sana. Sal de Himalaya. Qué más sana. Así que vamos a avanzar a la siguiente pregunta, que siento que es muy importante, en el que nos dice, el sistema de sacrificios, el sistema de ofrendas, perdón, tenemos la ofrenda de los granos. ¿Qué significaba y sobre todo qué tiene que ver con Jesús? Cuéntanos, Andrea. Vale, pues voy a empezar con la segunda pregunta. Y es qué tiene que ver con Jesús. Y vuelvo a repetir que tenemos que volver a entender la Biblia en conjunto para poder entender esto. Y en el Nuevo Testamento, voy a hablar de cuatro elementos, que son pan, levadura, vino y el aceite. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Esto hace un paralelismo entre que Jesús es la ofrenda de grano, porque con el grano se hacía el pan. En segundo lugar, lo de la levadura, que tú también has comentado, para mí ha sido una curiosidad, porque la verdad que yo desconocía esto, que en Primera de Corintios, en 5,8, por eso sabemos que la levadura es el símbolo del pecado. Por eso se tenía que traer como ofrenda de grano sin levadura, es decir, sin pecado. Yo esto tampoco lo conocía. Y a lo mejor peco de no saberlo, pero la verdad que me ha gustado bastante. Como que ahora tiene mucho más sentido. Por eso os invito a leer inverso y a estudiarlo, porque se aprenden un montón de cosas. Y como decía Jorge, aunque pienses que lo sabes todo, lo vuelves a leer y dices, ostras, de esto no me había fijado. Luego, el tercer elemento es el vino. Y es que en esta ofrenda muchas veces se acompañaba de vino. ¿A qué nos recuerda esto? A la Santa Cena que tuvo Jesús en la que había pan y vino. ¿Y qué representaba el pan y el vino? El grano y el vino del que se acompañaba. Su sangre y su cuerpo que se derramó por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y el cuarto elemento que tiene que ver con Jesús en esta ofrenda del grano es el aceite. Y el aceite lo que representa es el Espíritu Santo que se derramaba sobre esa ofrenda. Ahora, ¿qué significa esta ofrenda del grano? Pues la verdad que me ha gustado mucho, porque el estudio anterior, en el estudio 2, hablamos de la ofrenda de quemada. En esto se declaraba que todo lo que nosotros somos es del Señor. Ahora, en esta ofrenda del grano, lo que declaramos es que todo lo que tenemos es suyo. Como muy bien ha dicho Ramón a la ofrenda de primicia, era que tu primera cosecha, lo primero que tenías, se lo daba a Dios. Entonces, antes era todo lo que tengo es suyo, porque se quemaba todo. Ahora, no, todo lo que soy es suyo, porque se quema todo. Y ahora, todo lo que tengo es suyo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta ofrenda ya no se derrama sangre. Es muy diferente. En esta ofrenda se habla de algo que yo tengo y que tiene que beneficiar a los demás. En esta ofrenda, no todo lo que había se quemaba, sino que se daba como alimento a los sacerdotes. Se podía dar en forma de grano o ya cocinado. Entonces, esto es muy interesante, porque Levítico no habla solo de sacrificios, sino que Levítico habla de cómo hay que cuidar a los demás. Y me parece muy bonito, porque Jesús, solo él, con su vida, ya se preocupó muchísimo más de querer a los demás que de cualquier otra cosa que hay en la Biblia. Y en Levítico, de nuevo se menciona y se ve la importancia que tenía para Jesús el cuidar del prójimo, portarte bien con él, darle de lo primero que has ganado, compartirlo. De esa alegría de, es que tengo súper buena noticia, o cuando algo que te hace muy feliz y lo quieres compartir. Pues esto igual, lo primero que tengo, lo quiero compartir contigo. No quiero que sea solo mío y eliminar todo ese egoísmo que muchas veces nosotros sí que tenemos. Pues bueno, ¿eh? Muy bueno, Andrea. Muchísimas gracias por eso, porque finalmente es muy importante ser conscientes. Cuando hablaba, Dafne, cuando hablabas tú, para mí me surgió una palabra, ¿no? Que es intencionalidad. Muchas veces hacemos las cosas por hacer, pero hay que ser intencionales en lo que hacemos. No saber por qué lo hacemos y hacerlo de todo corazón, ¿no? Hacerlo con ganas, no hacerlo simplemente porque toca, porque corresponde. Y siento que nuestra vida religiosa muchas ocasiones se va moviendo por esto, ¿no? Por la obligatoriedad, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que obedecer. Y yo justamente hace una semana predicaba sobre esto, ¿no? Y hablaba de que, oye, cambiemos el tema de obediencia por fidelidad. Porque la fidelidad incluye obediencia, pero incluye una obediencia consciente, por decisión, por voluntad, porque tienes ganas de poder hacerlo. Y siento que tenemos que ser voluntariosos, tenemos que ser voluntad a la hora de crear a los demás, de cuidar a los demás, y no simplemente hacerlo como un acto para quitarnos pena, para quitarnos culpa o para cumplir con un requisito cristiano, ¿no? Así que hay que ser conscientes con eso. Así que, Jorge, cuéntanos un poquito, porque aquí entramos en un poquito de controversia. Hay personas que piensan que la ofrenda de los cereales es una demostración de que el sacrificio de la cruz no es necesario o no es necesario. Entonces, cuéntanos por qué la ofrenda de cereales no es una demostración de que no hace falta el sacrificio de la cruz. Y sobre todo, ¿podemos salvarnos con nuestros actos de bondad, no? O sea, realmente yo puedo ir haciendo actos de bondad y al final mi contabilidad celestial va a ser que me quede en positivo, por donde me salve, por eso, Jorge. Pregunta muy interesante, cuéntanos. A ver qué dices. Yo tengo la misma pregunta. Con respecto a la primera, ¿no? El tema de la ofrenda de cereales, y bueno, André ha explicado un poquitillo al respecto. Y es curioso porque el libro de Levíticos habla de un montón de sacrificios y lo normal es que hagamos sangre y muerte, sangre y muerte, ¿no? Y de hecho, el tema de la ofrenda de cereal plantea esa pregunta, que me parece una pregunta natural. Oye, pero si puedo dar una ofrenda de cereal en el que no hay muerte, no hay sacrificio, no hay sangre, pues, ¿para qué murió Jesús en la cruz, no? Tiene todo el sentido del mundo. Eso es un grave error. El hecho de pensar que eso puede haber redemción o perdón sin sacrificio y sin un sustituto es un error. Y es un error en el que muchas veces se puede caer por el hecho de pensar de que, como la Biblia lo dice así, o Levítico hablaba de sacrificio, pues, algo que se puede reemplazar. Efectivamente, no, ¿no? Y el punto es que la ofrenda de cereal en este caso era una ofrenda más y que siempre iba acompañada del cordero o la red, lo que sea que fuera parte del sacrificio en ese momento. Y que era la única forma de que literal pudiéramos de verdad sentir algo de salvación y perdón de pecados, ¿no? Que es a lo que se refiere el texto. Ahora, es curioso porque el mismo pasaje de 1 Juan 1.7 habla de la sangre de Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Entonces, buscar o pretender encontrar salvación, perdón, etcétera, solo a través de un elemento como el cereal o la ofrenda de cereal, pues, carecía de sentido. No era completa, no era el plan de Dios como tal, ¿no? Lo curioso de eso es que nosotros siempre buscamos la forma más cómoda de buscar el perdón, ¿no? De, oye, no, pues sí, pues no. Mejor dicho, amoldamos el consejo divino a nuestra propia vida y hacemos del evangelio, del cristianismo y del mensaje de demonios del Señor lo que mejor nos convenga. Y las cosas definitivamente no pasan así. Por eso es un error el hecho de pensar que una ofrenda de cereal era la suficiente y que no había necesidad de sustitución o que no había necesidad de sacrificio, cual el mismo libro de Levíticos, por supuesto, dice lo contrario, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, se une a lo que mencionaba Andrea, ¿no? Ese tema de cuidar a los demás relacionado al tema de, caramba, ¿será que sumo puntos porque soy muy bueno? ¿Será que sumo puntos por hacer actos de bondad, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que podemos ser muy buenas personas, podemos ser supremamente generosos, bondadosos, y eso está bien. Eso está bien. O sea, de hecho, ojalá el mundo tuviera más gente bondadosa, ¿no? Y generosa en ese sentido. Gente buena hay en este mundo un montón, pero de hecho Jesús nos muestra que la ofrenda de cereal, y hablo aquí del pan y cereal, es algo que deberíamos tener no solamente un día o una vez, sino siempre, ¿no? Y eso hace que de alguna forma, el mismo texto bíblico nos dice en Juan 6, 51, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Entonces dice, ah, espérame, que toda esta simbología de la que está hablando el Señor en Levítico no me está hablando literal de un pan y de cereal, me está hablando de él mismo, de lo importante que es él para mi vida, y de cómo a través de él puedo de verdad, o tiene sentido todo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Es decir, las veces que me equivoqué, las veces que cuento con Jesús, etc. Y eso para conectarlo con el tema de cuidar a los demás, que es el tema global de la semana que estamos ahora mismo estudiando, pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final, caramba, muchas veces pretendemos nosotros comer súper rápido, nos interesa solo lo nuestro, es lo que en realidad me importa, pero, caramba, te olvidaste de saborear, ¿no? A veces comes tan rápido, y yo me pongo ahí porque yo no sé que comes tan rápido, y comes tan rápido que te olvidas de saborear, te olvidas de saborear el pan, te olvidas de saborear el aceite, te olvidas de saborear la sal, y todo ese tipo de cosas que el Señor ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que te tomas el tiempo para alimentarte, comer, buscar el pan de vida, prepararte, saborear y disfrutar la comida, eso también va a dar como resultado una mejor relación con las personas y de cómo tú cuidas de ellas, que es al final lo que busca el consejo divino, mostrarnos a nosotros la importancia que tiene, a través de lo que nosotros creemos, cómo hacer que otras personas también de verdad lo vivan, lo sientan, lo piensen, y que de verdad sea algo que les transforme y cambie definitivamente su vida. Así que yo creo que a la respuesta en general a eso, es caramba, cuidar a los demás implica todo eso, tener ese nivel de llegar a esas cosas de detalle, que hacen la diferencia entre, oye, tú que eres una persona normal, y tú que eres una persona normal, pero que crees en Cristo. Y que Jesús hace la diferencia en tu vida. Y de eso se trata, por supuesto, lo que el Levítico nos quiere transmitir. Definitivamente el tema de la salvación, y el tema de esos buenos actos, de esa bondad que surge en nuestro corazón, no es que yo me salve por generar bondad, sino porque yo me siento salvo, y me entiendo como una persona que Dios ha cuidado de mí, que Dios me ha amado, es por eso que yo decido dar esa bondad a los demás. Es una reacción de un corazón que ha sido amado por Dios, que ha sido salvado por Él. Entonces, es muy importante aclararlo. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Pablo lo diría. Diría, es que si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, o la perfección por nosotros mismos, o pudiéramos dejar de pecar, Cristo habría venido en vano. No tendría sentido que Cristo viniera. La única forma de alcanzar la salvación es a través de Cristo Jesús. Y amigo, te tengo una mala noticia. No puedes y nunca podrás alcanzarla por ti mismo. Nunca podrás dejar de pecar, porque la Biblia lo dice, no hay justo ni a uno, y solo podemos alcanzar la salvación a través del pan de vida, a través de Jesús, a través del que le pone el sal a la vida. Así que me gustaría hacernos una pregunta. Al principio comencé haciendo la pregunta de qué hacéis para cuidaros a otros mismos. Ahora me gustaría que me respondierais. ¿Qué hacéis o qué se viene a la mente para cuidar a los demás? Pensar en alguna persona especial, pero ¿qué hacéis vosotros que tenéis especial para cuidar a los demás? ¿Cuál es vuestro rol de cuidado hacia los demás? ¿Alguien tiene? A ver, Andrea, que estás emocionada. Sí, me da mucha rabia porque no tengo el libro aquí, pero justo ahora... Es que ahora que lo has dicho, he dicho, tengo un libro que tengo que recomendar. Paramos, paramos y lo buscas. Sí, porque has dicho que ¿qué hacemos para que los demás sientan eso? Y he pensado, yo, por ejemplo, doy tiempo. Para mí, el dedicar tiempo a alguien, simplemente estar ahí significa que te estoy dando algo para mí que es muy importante porque yo entiendo el amor a través de esto. Y el libro que quiero recomendar es Cinco lenguajes del amor. Creo que es de Gary Chapman. Sí, totalmente. Muy bien, lo has clavado. Vale, pues ¿por qué? Porque cada persona entiende el amor y da el amor de una forma determinada. Hay gente que lo da con tiempo, hay gente que lo da con regalos, hay gente que lo da con palabras, hay gente que lo da a través de servicios. Y me falta uno, que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, la idea era... ¿Palabras? ¿Reformación? No, contacto. Contacto era. Sí, abrazos. Pues esto es muy importante porque para mí, en concreto, era el tiempo. Pero hay otras personas que a lo mejor ofreciendo regalos, sorpresas, así es como tú cuidas a los demás. No sé, cada uno. Pero recomiendo muchísimo ese libro. Un libro muy bueno. A mí regálenme cosas. Qué droga. ¿Alguien más lo tiene? ¿Alguien más? ¿Cómo cuidáis a los demás, Dafne? Yo, cocinando. Me encanta cocinar para los demás. O sea, soy la típica que cuando va a visitar a alguien a una casa, le lleva una tarta, un algo... O sea, soy la típica que siempre lleva cosas así a la iglesia. Yo te invito a mi casa. Me gusta mucho cocinar, igual que cuando viene gente a casa me gusta preparar una comida. Entonces, yo creo que mi forma de darle amor a los demás es con eso, es cocinando para ellos, es dedicándole ese tiempo laborioso y esa dedicación en preparar algo que yo tengo la ilusión de que le guste. Qué guay. Y cocina muy rico, Dafne. Sí, vamos a ver. La maestra, ¿no? A ver, Ramona, Jorge. Yo aprendí hace unos... Sí, perdón. Aprendí hace unos años que la forma en que más se siente, al menos mi familia, ¿no? Es cuando escuchas lo que dicen, ¿no? Es decir, hay veces que tienes que leer entre líneas lo que te dicen las personas, por ejemplo, que empiezan a quejarse de cualquier cosa. Entonces, a veces siempre me paro y le pregunto, ¿quieres que te escuche? ¿O quieres que te dé una solución para lo que me estás contando? Y yo creo que... Y siempre me dicen, o una o la otra, dependiendo de lo que quieras. Entonces, yo creo que hay que aprender a escuchar un poco también a los demás para poder saber cómo cuidarles. Qué guay, qué guay. Jorge, yo voy a ser cerquita de esa, pero tengo dos. Yo no soy de... Yo me considero que tengo muchos amigos, ¿vale? Pero no les escribo a ninguno. Menos mal que siguen ahí. Exactamente. Pero cuando me escriban, ellos saben que yo voy a estar ahí, ¿no? Pero no soy proactivo de escribir o de saludar, ¿no? Pero si me escriben, yo, bueno, siempre pienso que soy totalmente atento en el sentido de que parlo que necesiten, ¿no? Esa es una. Y dos, es muy cercano a aquello. Yo creo que donde hay comida hay felicidad, hay amistad, hay una oportunidad, los demás. Pero tú no lo cocinas, ¿no? Tú llevas a... Tú llevas a restaurantes. Tú disfrutas la comida. Vamos a comer. Tú dices, vamos. A mí un plan de comida, pues nunca le voy a decir qué, no, pues. Y si lo comparto con amigos, muchísimo más. O sea, creo que no me da nada en el mundo tanta felicidad como reunirse con amigos y ver la mesa llena de comida. Esos momentos son espectaculares. Y la verdad que los disfruto mucho. Yo sé más de palabras de afirmación, ¿eh? Yo soy una persona que suele escribir y que me gusta siempre escribirles a las personas algo bonito o decírselo, ¿no? Y siento que tengo la capacidad de poder expresar mis sentimientos, mis emociones y hacer como un coach, ¿no? De la gente decirle ¡Ánimo! Como, motívate. Y qué bonito que seamos tan diferentes, que cada uno tenga algo y que compenetre también. Juntos somos como los hitos cariñositos. Podemos llamarles por completo. Bueno, chicos, se nos va el tiempo y me gustaría que pudiéramos resumir este capítulo que me ha gustado muchísimo en un tuit, ¿vale? En ese implícate, ¿no? Cómo nos implicamos y cómo queremos llevar a la práctica eso. Así que, si puede ser, me gustaría que nos compartieran vuestros tuits. ¿Alguien se anima? Yo. Dale. Ya que era buena, me digo. Obviamente, con texto para explicar mi tuit, ¿no? Me gusta mucho la parte en la que, de alguna forma, en la ofrenda de cereal y hace referencia a Jesús como el pan de vida o el pan vivo, ¿no? Y pensaba las veces que he comido pan en mi vida, ¿no? Las veces que tú comes pan, caramba, ¿cuántas veces? En España se come un montón de pan. Muchísimo. Pues ven a Rumanía. Sí, todavía más. No, me imagino a Rumanía, pero es que el pan mía con todo, ¿no? Y creo que nunca antes en mi vida, ni siquiera, bueno, no, yo siempre me considero muy panadero en el sentido de que me gusta mucho el pan, ¿no? Pero verlo de esa forma, pues en el desayuno creo que es bonito y que es algo muy de aquí de España, la típica tostada, ¿no? Que le tiras el... Voy a ser súper descriptivo para que alguien que tenga hambre y me esté escuchando pues le dé hambre y me pongo más. Pero la tostada calientica, ¿no? Le tiras el aceite primero, después le tiras el tomate y después le tira la sal. Me parece que tiene todos los elementos perfectos, pues, de lo que el señor nos está describiendo y que es algo muy de España porque en México hay una pan con tomate y que es muy básico pero es que es súper delicioso y cuando estás aquí tú le entiendes como tal, ¿no? Entonces creo que ese desayuno es súper importante del hecho de cómo te alimentas de ti mismo y cómo compartes con los demás y que es la primera comida de la mañana. Así que el tuit es Sin Biblia no hay desayuno y el que lea la lección ya va a saber por qué lo dije. Qué guay, qué guay, brother. Pues mira, justo cuando decías esto que Jesús dice yo soy el pan de vida, ¿no? Que quizás como en Latinoamérica que no comemos mucho pan no se come mucho pan y yo creo que nuestros amigos latinos que nos están escuchando yo creo que Jesús Jesús para los latinos diría, ¿no? Yo soy la tortilla que da vida. Es la tortilla de maíz. Eso es México, en México. Bueno, ¿alguien más que tiene su tuit? Bueno, todos. Dale, Ramos. El mío es cortito. El mío es Se la sal en la vida de los demás. Ah, qué guay, qué guay. Pues el mío está relacionado con lo que he mencionado de que... de la diferencia en las dos ofrendas y de que en realidad todo lo que tenemos es suyo. Así que mi tuit es Todo lo que tengo es tuyo. Y esto es muy importante porque también considero que aparte de todo lo que hemos hablado muchas veces consideramos que lo que nosotros hacemos o tenemos es de nuestra propiedad y no es así. Entonces, el dejarnos a nosotros mismos de lado y reconocer que eso no es mío sino que sigue siendo suyo por eso lo comparto pero ni siquiera es mío es de Dios creo que es algo que deberíamos de tener muy presente en nuestras vidas. Muchas gracias, Andrea. Dafne. Pues el mío va muy relacionado con lo que ha dicho Ramos y es que el mío dice Sé saleroso échale sal a tu vida no seas un insípido ni para Dios ni para los demás. Qué guay, madre mía. Buen tuit, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué buen tuit. Pues mirad, terminamos con esto y el mío es una vez... Bueno, no voy a decir contexto lo voy a decir y ya está. Dice mi religión es ser buena persona. La mía también dijo Jesús y agregó Sígueme y descubre la verdadera bondad, ¿no? Y yo creo que es muy importante entender que Jesús también se une a ser buena persona y yo creo que lo que nos propone es justamente eso. Así que chicos muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por ser buenas personas gracias por cuidaros y cuidar también de todos los que nos escuchan y nos siguen y nos ven. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este inverso recuerda que en este inverso es muy importante que puedas seguirlo semana a semana lección a lección aquí abajo te dejamos un link para que puedas descargarlo para que puedas comprarlo también también te dejamos el link de la aplicación de la escuela sabática para que puedas seguirlo en digital y por supuesto también lo vas a poder encontrar en las redes sociales de Zafeliz, de Jae y demás un montón de recursos más para que puedas seguirlos y sobre todo puedas estar al día de todo lo que publicaremos sobre inverso. No te olvides que puedes visitar la página web de Zafeliz donde vas a poder encontrar un montón de libros y recursos y que este proyecto viene a través de Jae y Zafeliz con la intención de que tú puedas estudiar la escuela sabática y a través de eso te enamores de Jesús y conozcas más de su palabra. Damos un montón de gracias de que estés ahí que nos dediques tiempo y ya sabemos que nos quieres un poquito o nos quieres un montón y gracias por estar con nosotros y acompañarnos en un inverso más. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete al canal!